Hola, buenos días, soy Enma de Zapatillas. Estamos en el mes súper especial, el mes de las navidades, el mes de juntarnos con la gente que más queremos y para hacer también algunos regalitos. Voy a enseñaros un modelo de New Balance, de mujer. Mirad qué chula es, es el modelo GC574. Mirad qué bonita es. Viene en color gris, con la letra de New Balance en rosa. Mirad qué chula es. Es una zapatilla que a la vez de bonita es súper cómoda por el tipo de suela que lleva, es muy chula. Mirad, voy a enseñar cómo queda puesta. Mirad, aparte la combinación del gris con el rosa queda genial. Es muy, muy bonita. Mirad qué chula. Nada, pues nada, si queréis ver el modelo lo podéis ver en nuestra web izapatillas.com y ahí podréis ver más modelos de New Balance. Venga, seguro que le gustan. ¡Chao!